Saludos, aquí estamos un jueves más, hoy en el estreno 29 de abril de 2021, finalizando este mes de abril llegan ya las fiestas de mayo a la capital, empezamos todos a pensar en que tenemos que ponernos en modo veraniego, el sol tarda más en ponerse, amanece antes, por cierto, esta mañana que cielos rojos había en la isla de Tenerife. Bueno, aquí estamos para contarles qué es lo que creemos que es noticia durante esta semana en el archipiélago y en la isla de Tenerife, desde el punto de vista de la opinión y del debate. Ustedes saben que aquí cada semana vienen representantes de distintos partidos para dar su opinión sobre los temas que nosotras aquí les proponemos. Hoy tenemos un buen equipo, está con nosotros José Gregorio Pérez Medina, él es el secretario insular de Energías Renovables del Partido Socialista, lo he dicho bien, ¿verdad José Gregorio? Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Mira, hoy me olvidaba yo que estoy con la cabeza en otro sitio, hablé del sol y todo y no. Aquí estamos, gracias de nuevo por la invitación, vamos a ver qué tal se da la tertulia. Claro, seguro que muy bien, eres un buen descubrimiento tú para la tertulia de Canal 10 Televisión, gracias por estar con nosotros hoy aquí en el sur. Bueno, están con nosotros también en el otro lado de este estudio del Centro Ípico y de Ocio Xanadu, por ejemplo, la consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, Verónica Meseguer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, la verdad que hoy empezaste muy romántico con el sol, con la luna, con el amanecer rojo. Estoy que me vengo arriba, ¿no? Exacto, mi amor, la primavera a la sangre altera, ¿eh? Chacha. Chacha. Mucho, mucho, pero eso está bien, es que la primavera, además, simbólicamente es el momento del renacimiento, de la vida, de la explosión de vida, ¿no? Que eso a nosotros nos encanta. Viva la vida. Viva la vida. No en Telecinco, en Canal 10. Bueno, gracias, Verón, por estar con nosotros una semana más. Además, nos visita, no es la primera vez y a nosotros eso nos gusta. Eso es que lo hemos tratado bien y se siente cómodo para venir y debatir a Juan Carlos Martínez, el ex concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento del Rosario. Juan Carlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cómodo, por supuesto que sí, muy cómodo cuando participo aquí y muchísimas gracias. Esperemos que se sientan así todos, aunque haya confrontación ideológica, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que aquí no nos peleamos en serio nunca. No. Y si nos peleamos en serio... Oye, me quedo con la parte poética de que hoy es un día con amanecer rojo. Ese te gustó, ¿verdad? Me gustó, me gustó, me gustó. Siempre tienen que meter, ¿has visto? Tienen que meter el colorcito en un lugar. Me dejaron naranja luego, pero no. Vimos a Riaga esta mañana, ¿no? Luego el cielo se fue poniendo azul, ¿eh? No, compensa, el escenario es azul, obviamente. Exacto. ¿Cómo no puede ser de otra forma? A ver, es que esto tiene segundas este plató. Bueno, tenemos distintos tonos de azules en este plató, pero fíjense ustedes. Tengo un... yo lo llamo templete, trapecio detrás de mí, de colores azules, los colores de la bandera de la isla de Tenerife, azul y blanco, que a nosotros eso nos encanta. Tengo azul hasta la carpeta. Por cierto, antes de que empecemos, déjenme acebar una cosa que está pasando en esta empresa. Bueno, no se fijen en el titular, fíjense en esto. Aquí, que parezco como un garlota en el revés. Muy pronto, muy pronto, en toda la isla de Tenerife, periódico mensual y gratuito, hecho en el sur, para el resto de la isla. Ocio y negocio, una cabecera histórica del sur de Tenerife que el Grupo Sanadú recupera muy pronto en sus manos. No les decimos más. Enhorabuena. Muchas gracias. Madre mía, esto es como un parto. Lo sé, lo sé, lo sé. Ustedes no saben, unos cuantos meses llevamos ahí con... Ay, mi madre va a decir con el engendro, ¿no? No, 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 le tenemos mucho cariño a nuestro periódico, así que bueno, ya les iremos diciendo cosas y poniendo anuncios aquí en Canal 10 y todas esas cosillas. Bueno, a ver, hoy tenemos tres bloques. No hay entrevista, han visto que ya hemos comenzado así, y tenemos muchos asuntos de los que hablar. El estado de la isla de Tenerife, la crisis migratoria, radiotelevisión canaria, movimientos internos, orgánicos, en los partidos de la isla de Tenerife. Bueno, tenemos ahí unas cuantas cositas que abordar. ¿Qué hacemos con los fondos europeos que nos van a llegar? Ahí hemos estado empezando a escuchar propuestas, por ejemplo, de Elena Mañez, sobre... Vamos, en definitiva, yo lo que entendía era que se pretende que todos acabemos siendo una suerte de nativos digitales. Lo conseguiremos. Eso será bueno, tenemos industria aquí que pueda superar eso. Bueno, vamos a analizarlo hoy aquí en la tertulia. Comenzamos con el estado de la isla de Tenerife. Mañana viernes, si nos ven hoy en el estreno, se produce un pleno en el Cabildo Insular de Tenerife para abordar el debate sobre el estado de Tenerife. ¿Cómo está Tenerife? Venga, vamos a preguntarle primero a José Gregorio, que seguro que luego vamos a tener que darle réplica. Bueno, a ver... Pero, ¿qué diagnóstico hace tu partido? Claro, a ver, en esencia, obviamente, será también interesante hablar del pospartido, ¿no? Ahora estamos como en las tertulias futbolísticas en el previo, con lo cual lo que cabe es empezar a especular un poquito sobre cómo creemos que mañana se va a desarrollar ese debate en el Cabildo, que esperamos todos poder seguir de alguna manera y recibir la información de qué es lo que allí los consejeros y consejeras y el presidente proponen o debaten para hacer planteamientos de futuro, para la isla, más allá de que, obviamente, también tocará repasar y evaluar qué es lo que ha sucedido hasta aquí. Sabemos que venimos de unos años los más complicados de la última época, en los que tanto toda la isla y, por supuesto, todo el planeta ha estado marcado por la pandemia. Imagino que eso, de alguna manera, también condicionará el debate de mañana y la reflexión que se haga sobre el camino que se ha seguido, puesto que la mayor parte de los gobiernos, a todos los niveles, han tenido que reconfigurar lo que eran sus agendas de trabajo o sus programas electorales para convertir su día a día en una respuesta a todo lo que iba sucediendo con la pandemia. Creo que ya empieza a tocar fin esa etapa, afortunadamente. La vacunación esperamos que sea capaz de añadir certidumbres y eliminar toda esta incertidumbre que hemos vivido hasta aquí y que podamos empezar a vislumbrar mañana no solo ese debate, esa reflexión o esa crítica sobre lo que haya sucedido hasta ahora, que es necesario y por eso es el debate del Estado, de la insularidad, sino que también empecemos a ver planteamientos y propuestas de futuro sobre cuál va a ser la senda, que yo creo que es lo que más nos interesa a la ciudadanía, cuál va a ser la senda que proponga la institución insular para empezar a fraguar una estrategia colectiva de salida de la situación de crisis económica que ha provocado la necesidad de las restricciones a la movilidad, que ha sido la receta principal para combatir la pandemia o la crisis sanitaria. Entonces, yo espero que en el debate de mañana, pues, será... Todos sabemos que habrá crítica, habrá reflexión sobre lo que se ha hecho bien, sobre todo lo que se ha hecho mal, sobre las cosas que se podían haber hecho mejor, pero también espero ver a todos los grupos haciendo propuestas de futuro y planteamientos de futuro que permitan realmente a la ciudadanía vislumbrar cuál va a ser la estrategia de Tenerife para estos próximos meses, años, que van a ser trascendentales para poder recuperar no solo la normalidad en la convivencia, sino también para poder plantear nuevas líneas de futuro y que de alguna manera sentemos las bases o aprovechemos incluso la crisis para establecer nuevos objetivos como comunidad. Y yo creo incluso, alojo por ahí la reflexión sobre verlo como una oportunidad de diversificar nuestra economía, hemos visto que el turismo va a seguir siendo siempre un aspecto fundamental de la isla de Tenerife y tenemos que trabajar durísimo para recuperar la fortaleza de ese sector, pero también nos ha demostrado que necesitamos diversificar la economía de la isla para que cuando pueda haber otra situación como esta, la caída de un sector no sea tan dura para lo que son las posibilidades de la economía de la isla. Obviamente habrá planteamientos diversos, hay quien apunta a la diversificación de las energías renovables, hay quien apunta a la era digital, hay quien apunta a la soberanía alimentaria, hay quien apunta a la economía circular, hay quien apunta a la economía verde, a la economía de los cuidados. Y hay quien apunta a todos, ¿no? Opciones hay muchas. Exacto. Y yo creo que la solución va a estar precisamente en un mix de todas esas posibilidades. Esperemos que estemos acertados y que en el debate de mañana veamos alguna indicación de cuál va a ser la estrategia que se proponga. Bien. Bueno, nosotros les contamos que en Senadur Radio, si disponemos de señal en directo, durante la mañana de mañana viernes, 30 de abril, intentaremos emitir en directo ese pleno del Cabildo Insular de Tenerife con motivo del debate del estado de la insularidad. Bueno, tenemos aquí a una consejera en la oposición en el Cabildo, Verónica Meseguer. Yo sé que ustedes han propuesto una batería de medidas, leían las redes sociales de ustedes estos días, ¿no? ¿Qué nos cuentas? Es una batería de medidas, como no puede ser de otra manera. Una de las cosas que nosotros, pues nuestro partido tiene, es ofrecer siempre propuestas, tendiendo la mano. Es una manera constructiva, intentamos siempre hacer una oposición constructiva. Y las propuestas van sobre todo centradas a lo que es la activación del empleo, de los sectores económicos que con esta crisis han estado también más vulnerables, más en situación de vulnerabilidad. Incrementar ayuda, sobre todo a los servicios sociales, incluido y tocando mucho a la parte local, porque los ayuntamientos han sido aquellos que han estado en primera línea y necesitan de ayuda, sobre todo para estos servicios. Vamos a tocar también el tema de la inmigración, porque estamos con una situación bastante complicada. Como vamos a tratarlo más adelante, pues no quiero ampliar ahora mucho la información. Y básicamente, pues vamos a tocar esas tres cosas, ¿no? Lo que es el empleo, la activación del empleo, los servicios sociales, la parte social, las personas y el tema de inmigración. Eso nos habla del diagnóstico que ustedes hacen del estado de la ICLA en este momento, ¿no? Hombre, nosotros somos bastante críticos, pero también proponemos, ¿no? Hay cosas que creemos que no han sido las suficientes. Prueba de ellas es que al final no se ha ejecutado 171 millón de euros y hay un remanente de 101 millón de euros. Esto yo creo que es importante recalcarlo, porque al final es dinero no ejecutado, no se ha gestionado, había una falta de gestión en este aspecto, estando en la situación en la que estamos tan complicada. Vemos que no hay una línea clara de futuro, no existe una línea clara de futuro para Tenerife. Tenerife ha perdido un liderazgo muy importante. Han habido programas tan importantes que hablan de personas o de empleo, de diversificar la economía y se han, bueno, los han eliminado totalmente. Estamos hablando de Ancina, estamos hablando de Tenerife 2030, que ha apostado por esa innovación, por esa formación. Y bueno, a Tenerife. Bueno, un ejemplo de pérdida de liderazgo es con el tema del gas, que Gran Canaria ahora mismo va a empezar a utilizar como energía el gas y nosotros pues no vamos a realizarlo. Entonces, no decimos que todo esté mal, porque eso sería injusto. Nos vamos a traer el gas de Gran Canaria. Nos vamos al final a traer el gas de Gran Canaria, efectivamente. Entonces, nosotros pensábamos que para pasar de la energía que tenemos a las energías renovables, porque nosotros también apostamos a las energías renovables, parece que no, Coalición Canaria siempre ha apostado por las energías renovables. Pero creíamos que tenía que ser de una manera transitoria, porque es verdad que las energías renovables, como José Gregorio sabrá más que yo, pues los almacenamientos de las energías renovables todavía, o sea, quedan muchos caminos, son muy caras. ¿Cambiar tan drásticamente el sector? No puede ser, porque no todo el mundo puede comprarse un coche híbrido. La reconversión es muy incultosa. Es muy complicado. Entonces, nosotros apostábamos por ese tránsito menos drástico, efectivamente, lo que ha hecho Gran Canaria. Y después con el tema también, una de las cosas que también vamos a tocar, pues el tema efectivamente del turismo, como hemos visto, como este sector al final no se le ha ayudado, faltan ayudas a los sectores económicos más implicados, estamos hablando de la cultura, estamos hablando del sector primario. Bueno, va a haber mucho debate de mañana, pero sobre todo porque entendemos que Tenerife ha perdido el liderazgo, que no hay líneas ni estrategias claras para Tenerife. Nosotros siempre tendremos la mano, porque prueba de ello es que hemos aprobado, o sea, nos hemos sumado al pacto que se hizo en su momento, el pacto por Tenerife, cual sea en Canarias se sumó, porque entendemos que aunque sea lo que sea, hay que tirar para adelante y tenemos que apoyar y sumar, pero sí creemos que también hay muchas cosas que se podrían haber hecho. Prueba de ello, vuelvo y repito, es el dejar de ejecutar 171 millones, que prueba de ello es un remanente de 101 millones de euros, porque decían, no, eso no, sí, se ha ejecutado solamente el 83% del presupuesto en el Cabildo, eso quiere decir que no se ha gestionado todo lo que tenemos, en la situación en la que estamos, en la situación en la que estamos de necesidad de ayuda, necesidad del sector primario, los sectores económicos más importantes, el turismo, y bueno, eso un poco va a ir centrado en eso, las personas, el empleo y la situación de la inmigración en Tenerife. Bueno, esa es la visión, nos hacemos una idea de lo que piensa Coalición Canaria en la isla de Tenerife, nos queda el turno del Partido Popular, que es otro de los partidos con bastante representación en el Cabildo insular de Tenerife. Juan Carlos, ¿ustedes qué diagnóstico hacen de la situación de la isla? ¿En qué estado está Tenerife? ¿Y supongo que le van a dar algún viaje al gobierno insular? No lo sé, realmente mi visión es un poco desde fuera, como mero espectador, porque no forma parte del Cabildo insular. Tampoco hay que tener una bola de cristal para predecir lo que puede ocurrir mañana en ese pleno de la isla. Posiblemente va a haber bronca, va a ser un pleno realmente complicado. Nunca habíamos tenido un Cabildo, un gobierno en el Cabildo con tanta crispación, con tanto revanchismo hacia los partidos de la oposición. Tampoco habíamos tenido nunca un gobierno del Cabildo insular de Tenerife conformado por partidos tan antagónicos en todos los sentidos. Y por tres partidos, ¿no? Por tres partidos que no tienen... Bueno, dos oficialmente, uno con un apoyo externo. Yo siempre he dicho que realmente el pacto es PSOE-Podemos. Ciudadanos pasaba por ahí y lo metieron, ¿de acuerdo? Porque realmente es el que está marcando. ¿Qué pacto tendrá Arriaga con el PSOE? ¿Qué pacto tendrá Arriaga con el PSOE para las próximas elecciones? Ahí lo dejo. Bueno, sí. Y para aguantar todo lo que he tenido que aguantar, obviamente. Bueno, Arriaga dijo hace poco que cuando la crisis de Ciudadanos, ¿se acuerdan con las mociones de censura en la península y tal? Que, bueno, todo aquel que estuviera escorado en el centro derecha dentro de Ciudadanos podría coger la puerta e irse, ¿no? Sí. No era lo que decía al principio, ¿verdad? Se volvió de centro izquierda el señor Arriaga. O Ciudadanos. Yo espero en todo caso equivocarme, ¿de acuerdo? Y ver otro tipo de pleno. Pero viendo lo que se ha visto hasta ahora y la forma como se desarrolla realmente en los plenos en el Cabildo, yo no dudo de que vaya a haber algo de bronca en ese pleno. Yo sé que mediáticamente es atractivo, porque obviamente de lo contrario podría ser aburrido, pero sin duda alguna los grandes perjudicados es la propia isla de Tenerife. ¿De acuerdo? En cualquier caso, yo estoy convencido de que mi partido va a ir en una actitud de oposición rigurosa en lo fiscalizadora, porque es lo que corresponde como partido de la oposición, pero también proactiva, planteando propuestas, iniciativas que tratemos de llevar adelante temas muy, muy importantes que no se ha podido llevar adelante dentro del Cabildo, ¿no? Estoy hablando de temas como la desidia total y absoluta que existe con el tema del turismo, ¿de acuerdo? La falta de liderazgo que existe en el tema del Cabildo, por parte del Cabildo. El tema de la movilidad, ¿de acuerdo? Descubrimos todos los días cómo unos piensan una cosa, el otro piensa lo contrario y hay uno que la ve venir. Estoy hablando de temas como el Tren del Sur, la circunvalación de Tenerife, de Santa Cruz, etcétera, etcétera. Porque es obvio, o sea, tres partidos tan antagónicos no se pueden poner de acuerdo nunca, salvo para el día a día, obviamente, que es lo que está pasando. El día de la marmota se vive constantemente dentro de lo que es el Cabildo de Ciudad de Tenerife. Solamente se sobrevive en lo importante, en lo que es movilidad, en lo que es turismo, en lo que es nuestros mayores, un proyecto sustitutivo de lo que había antes, que era el proyecto de Encina. En cuestiones importantes, al Cabildo no se le espera. No se le espera porque es que, y no porque estamos hablando de partidos que tienen diferencias ideológicas, que también, es que hay problemas, inclusive desde el modelo económico de la isla. O sea, es imposible que estos partidos se pongan de acuerdo en las cosas importantes. Y es imposible. Nosotros vamos a plantear propuestas, obviamente, y confío que el partido proponga propuestas. No sé hasta qué punto saldrán adelante. Hasta ahora hemos tenido un no sistemático por parte del gobierno del Cabildo a todas las ideas de la oposición, pero no por ello vamos a ir en esa actitud proactiva. Como digo, espero que me equivoque. Pero para ello también es fundamental, si bien es verdad que los partidos de la oposición van a ir con esa manera positiva de crear, de colaborar, de participar en la política insular, también es cierto de que el Cabildo tiene que abandonar un poco esa postura de soberbia, de arrogancia, de vivir en una nube de titulares que no llevan a ningún lado, ¿de acuerdo? Tiene que cargarse con un poquito de humildad, vestirse con un poquito de autocrítica, porque si no hay autocrítica, no vamos a corregir los grandes errores que se están cometiendo actualmente. Y son bastantes, son muchísimos. Llevémoslo al ámbito municipal de tu municipio, porque además ahí hay una guerra tremenda entre el gobierno de tu municipio, del municipio del Rosario, con el gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, a cuenta de la calle El Sol. Sí, entre otras muchas cosas. Entre otras muchas cosas, o la depuradora del polígono La Campana. ¿Ustedes van a una en el pleno del Ayuntamiento del Rosario con este asunto? No, no, nosotros tenemos, bueno, prácticamente el gobierno municipal del Ayuntamiento del Rosario, por si alguien lo desconoce un poco, es un partido local y reverde, está siendo apoyado por un concejal de Si Se Puede, y todos los demás partidos de ámbito nacional e insular, PSOE, Coalición Canaria, Ciudadanos, el Partido Popular, Podemos, formamos parte de la oposición. No hay ningún tipo de comunicación, no hay ningún tipo de consenso, no hay ningún tipo de acuerdo con el gobierno local. De hecho, en el último pleno lo tuvimos que abandonar prácticamente de forma masiva por insultos, vejaciones, que se estaban produciendo hacia la oposición, prácticamente. No hay ningún tipo de comunicación. Él tiene sus problemas, obviamente el gobierno local tiene sus problemas, pero también es un poco parte de su propia culpa, porque un partido que no llega a ningún tipo de acuerdo, a ningún tipo de acercamiento, con ninguna formación política, porque ni siquiera con Coalición Canaria en el municipio. Él tiene una buena relación con una persona de Coalición Canaria, que es Carlos Alonso, pero realmente como formación política no se lleva, prácticamente. Es que no tiene ningún tipo de acercamiento. Prácticamente tendría que hacerlo mirar, porque yo creo que en el consenso, en la búsqueda de acuerdos, en la búsqueda de estrategias conjuntas con el resto de las formaciones políticas, es que está la pauta de que se avance del punto de vista municipal. Es un problema que no solo vemos en el Ayuntamiento del Rosario, que vemos instalado en muchas instituciones del archipiélago. Me he quedado sin tiempo, ya me estaban haciendo así. Vámonos al primer corte de puli. Y enseguida volvemos con José Gregorio y los apuntes de ellos, y más temas que tenemos que hablar. A ver, hoy del ente público, Radio Televisión Canaria, no nos vamos sin hablar de esto, porque lo que estamos viendo es que ya... A ver, esto tiene que solucionarse. Estoy cebando, para que se queden y vuelvan con nosotros, enseguida volvemos con más aquí en La Tertulia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!